¿Qué tal amigos? Aquí les traigo otra figura, esta vez es de un mid-clock, es de Valentine de Arpia, versión japonesa Bandai 2012. Esta figura salió en febrero de ese mismo año. Bien, empecemos con la revisión de la caja, aquí tenemos en el lado derecho a Valentine, con la sapuri puesta. En el lado izquierdo se ve al objeto ahí armado de la Arpia, arriba tenemos el logo de Saint Seiya, capítulo infierno. Al costado tenemos el sticker que me indica que es una versión japonesa, en la esquina inferior tenemos acá Bandai y el logo de la Atamachi. En este otro lado se ve Bandai 2012. Por los costados acá tenemos el dibujo del objeto de la Arpia. Atrás tenemos acá en el centro a Valentine usando su técnica, acá en pose de acción, abajo está el objeto armado, acá lo tenemos con el rostro serio y con el rostro de acción. Y también con la máscara puesta y sin la máscara. Bien, Valentine es una figura de versión regular y se abre tipo libro. De esta manera. Bien, ahora les voy a enseñar los blisters. El primero viene a ser este. Donde aquí tenemos en el centro a Valentine, alrededor se ve la máscara, las sombreras, el cabello para usarlo con la máscara, el rostro de acción. Acá tenemos los cubrebíceps, los brazos, las musleras, las piernas y los pares de manos. Bien, el segundo blister. Donde acá tenemos el objeto que es grande, aún sin las piezas y las alas. Viene un pequeño blister, chiquito. Tercer blister, donde aquí tenemos el pecho. Estas cosas que posan encima de sus manos y la parte de la cintura. Bien. Ahora vamos a armar primero a Valentine con la Sapuri de Arpía. Bien, amigos, aquí tenemos ya a Valentine con su Sapuri puesta. Primero empezamos con la distribución de piezas. Con las partes de plástico primero que son la máscara, estas piezas que sobresalen de su pecho. Las púas que están en sus brazos. Lo que posan encima de sus manos. La cintura. Las alas. Excepto el enganche que está en la espalda. Bien, las partes de metal vienen a ser las sombreras. El pecho. Los cubrebíceps. Los brazos. Esta pieza que sobresale de la cintura. Las musleras. Las piernas. Los pies y el enganche. Bien, ahí tenemos a Valentine. Se ve muy bien. Muy chévere. Muy bacán. En la figura recomendable. Yo le pongo de calificación 9.8. Bien, ahora vamos a girarlo. Para verlo por la parte de atrás. Bien, aquí tenemos a Valentine. Por la parte trasera. Acá está el enganche que dije. Que es de metal. Bien. Lo ponemos a su posición inicial. Lo malo que esta figura. Que no se estabiliza muy bien. Será por el peso. Por el peso de las alas. Pero con maña. Ahí lo tienes. Bien parado. Bien, ahora les enseño. El objeto. De la arpía. El esqueleto. Aún si las piezas. Aquí lo tenemos. Esto de plástico. Bien. Ahora vamos a armar. Al objeto de la arpía. Bien amigos. Aquí tenemos ya. Al objeto de la arpía. Bien. Como ven es grande. Y ahora vamos con la distribución de piezas. Aquí tenemos la máscara. El pecho. Las sombreras. Los cure bíceps. Los brazos. En las patas. De la arpía. Tenemos acá. Las musleras. Y las piernas. Y en la parte de atrás. Las alas. Bien. Aquí tenemos. Al objeto de la arpía. Que se ve muy bien. Muy bonito. Muy chévere. Muy bacán. Yo le pongo de calificación. A este objeto. Un 10. Porque se ve muy bien. ¿Verdad? Muy parecido al esquema. Que se presenta en el manga. De este. Sapuri. Y bien. Vamos a girarlo. Aunque no alcanza el espacio acá. Vamos a checar sus alas. Para que lo vean mejor. Bien. Tenemos así. Esta cola es un extra. Que viene. Con el objeto en esqueleto. Y bien. Ahí tenemos. Al Sapuri. De la arpía. Lo dejamos a un costado. Porque les voy a enseñar. A Valentine. Aquí ya tenemos. El color de su ropaje es. Morado. Acá le he puesto el rostro. De acción. El esculpido del cabello. Está. Muy bien hecho. Se divide en tres partes. Tenemos acá. Esta parte delantera. La trasera. Y la cola. Bien. Ahí tenemos. A Valentine. Bien. Les voy a enseñar. El manual de instrucciones. Bien. Aquí lo tenemos. Es de color morado. Acá tenemos en la portada. Al objeto. En dibujo. El logo de Bandai. Luego de la Tamachi. Arriba está el logo de Saint Seiya. Capítulo de infierno. Bien. Abrimos. Y acá tenemos. Como armar primero acá. Al objeto. De la arpía. Y acá como poner las piezas. En Valentine. Bien. Al otro lado. Se ve. Vamos a la figura. Armada. Al objeto armado también. Y acá datos del personaje. Por ejemplo. Su edad de Valentine. 20 años. Su estatura. Un metro ochenta y dos. Bien. Peso. Nacimiento. Tipo de sangre. Y aquí tenemos los otros. Meclos. Que estaban a la venta. Hasta ese entonces. Bien. Y bueno. Esta fue toda la revisión de. Valentine. De arpía. Meclos. Versión japonesa. 2012. Y espero que les haya gustado. Entonces cualquier duda. Como siempre. Sugerencia. Sobre esta figura u otra. Me escriben aquí abajo. Y nos vemos. Hasta la próxima revisión. ¡Vamos a ver! Gracias.